En un 20% aumentó el valor de la vivienda en el país por el alto precio del dólar que amenaza con llegar a los 3 mil pesos. Este incremento obedece al elevado costo que están teniendo que pagar los constructores por insumos como el acero. Del incremento que ha tenido el dólar en los últimos días, pocos sectores económicos se salvan. Ahora el de la construcción es el que está pagando los platos rotos. Gran parte del hierro que se utiliza en las nuevas construcciones es hierro importado y algunos otros insumos de la industria nacional que también son traídos del extranjero hacen que se encarezcan los costos. Y de paso, quienes tienen la ilusión de comprar vivienda nueva. Una propiedad que se podía adquirir en unos 120 millones puede estar subiendo unos 20, 30 millones de pesos más en el costo. Estamos frente a unos extractos 1, 2 y 3 que están muchos con políticas del Estado. Y en esos extractos no golpea mucho el incremento del dólar, pero el estrato 4, 5 y 6 sí. Los constructores antioqueños le lanzan un SOS al gobierno nacional para que cuanto antes implemente medidas que regulen el precio del dólar y se estabilicen los precios de la vivienda nueva.